Atreverse a soñar Aprender a decir, atreverse a callar Tenemos un idioma que es precioso, supongo que ustedes compartirán esto conmigo, idioma que vamos reduciendo por influencias, por el devenir de los tiempos, porque vamos muy rápido, porque quizás se lee poco, pero hay algunos términos que son únicos y difícilmente reemplazables, por ejemplo, modisto, por ejemplo, alta costura. ¿Para qué le vamos a hablar si comentamos algo al respecto de la historia? ¿De los barcos? ¿De nuestras raíces? Bueno, pues creo que es un programa el que vamos a afrontar a partir de este momento, que viene cargado de autenticidad, de bellos términos, pero que además se van a convertir en realidad. La vitamina C es conocida por sus múltiples beneficios. Es nuestra mejor aliada para combatir los radicales libres y su importancia es determinante en el funcionamiento normal de todas las células de nuestro cuerpo. Vitanano C, de Mundo Natural, es un suplemento nutricional de alta resistencia, cuyos principios activos, encapsulados en liposomas, garantizan mayor estabilidad, alcance y eficacia. Descubre Vitanano C, solo de Mundo Natural. Y porque podemos presumir, vamos a presumir de él, Petro Valverde, es modisto, le gusta, le encanta la alta costura y a mí estar también acompañada como por este perfume, que también es de alta costura. Petro, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que proviene, si se ha dicho y se ha repetido, pero bueno, de una familia, dice, humilde. Cuando se dice humilde se suele unir al asunto económico, pero yo creo que debían ser muy grandes, o lo son, en cuanto a conceptos, a cariño, a principio de la vida. ¿No te parece que a veces cuando decimos humilde y tal, se centra nada más en una cuestión económica? Bueno, sí, es que es realidad, es verdad, y sin embargo, siendo una familia humilde, como que estaba peor visto dedicarse a lo que yo quería dedicarme, ¿no? En cuenta que yo lo planteé con 14 años en casa, muchísimo ya. En Sevilla. En Sevilla, ¿no? Entonces, entre que Sevilla, entre los clásicos de Sevilla, la familia que no es tradicional y tal, pues entonces todo eso era un hándicap para lo que yo quería hacer. Pero bueno, tuve la gran suerte de que pusieron toda la confianza en mí, mi padre sobre todo, y pude llegar a ser lo que de verdad era el sueño de mi vida, que era dedicarme a la alta costura. Petro, ¿y este perfume que tengo ahora en mis manos? Pues mira, ese es el primer perfume que sale con mi nombre y con la firma alta costura, que ya está en el mercado, ya está en el mercado ya casi un año, y bueno, ahora estoy encantado porque parece que tener un perfume es como ya que es el zoom, ¿no?, de los diseñadores, o modisto, y yo sabes que prefiero que llamarme modisto que diseñador, y lo he hecho con tanto cariño porque ha sido, el proceso ha sido muy parecido a cuando haces una colección, ¿no? Cómo eliges los perfumes, cómo eliges los olores, cómo eliges el frasco, un lío de cosas que la verdad que a mí me ha hecho muchísima ilusión, yo creí que nunca lo iba a llegar a conseguir y sin embargo lo he conseguido. ¿Y a qué huele? Pues mira, huele a, es como un homenaje a Sevilla, yo, sabes que siempre que hago algo especial, lo hago un poco dedicado a mi tierra, ¿no?, aunque me vine de allí como muy joven, pero sigo con la influencia. Huele, huele a zar, huele a granada, huele a naranjos, huele a, huele a Andalucía, ¿sabes? Igual Andalucía me encanta y sobre todo es un perfume como muy personal, muy, muy de mujer joven. O sea, de mi edad vamos. Espero que te guste. Seguro que sí, lo tengo aquí sin abrir, pero hagamos en cuanto, hagamos una pequeña parada allí que lo abro y cuando lo esté viendo mi madre, que le encantan los perfumes, bueno, mamá lo compartiré contigo también. Bueno, Alejandro Klecker hoy nos acompaña, en otras ocasiones también ha estado con nosotros, como, bueno, pues al estar al frente de la Real Fábrica de Tapices, nos gusta hablar de ese espacio donde parece que se ha detenido la vida, pero hoy está invitado en otra, ¿sabes?, de otra manera, aunque los dos estáis muy cercanos en cuanto al mundo de la cultura, pero a él le gusta mucho la historia, le gusta mucho el mundo naval. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Y, claro, voy a leer algunos datos de tu biografía que desconocía, porque hasta ahora casi siempre habíamos hablado de tapices, ¿no?, pero eres colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval Académico, correspondiente de las Academias Navales y Marítimas de Chile y de Uruguay, nada más y nada menos, ponente en diferentes escuelas navales de Iberoamérica y España, además, patrón, buceador, ¿lo sigues platicando? Ya he olvidado. Bueno, ahora buceas por otros lares, ¿no? Estás en posesión de la cruz al mérito naval, caray. Sí. Esto no lo tiene cualquiera. Bueno, yo creo que es un privilegio que me concedió la Armada, lo que estoy muy orgulloso, sí. Y, bueno, dices que siempre sentiste esta vinculación al mar por una tradición familiar. Sí, la verdad es que yo creo que este tipo de vocaciones militares y navales en gran parte son cosas que ves en tu familia y lo has vivido desde pequeño. Así que sí, pertenezco a una familia con mucha regambre naval, gaditana, además, marinas, aunque de origen navarro por parte materna, y muy orgulloso de esa herencia tan marítima española. ¿Ingresaste voluntario en la Armada a los 18 años? Creo que a los 17, casi recién cumplidos. Igual la biografía pone 18 por sí ahora. Pero sí, es una aventura de esas que hace uno de adolescente, y ahora que lo ve uno con la distancia y ve a la gente tan joven, la verdad es que con 18 años ya estar metido en la harina militar con sus peculiaridades, pues marca mucho, marca mucho. Y hoy nos invitas a acompañarte en una vuelta al mundo, de la que se cumple el quinto centenario de Magallanes. Magallanes, el cano. Porque al fin y al cabo es el cano el que termina la circunnavegación. Igual que estábamos diciendo que podemos presumir de Petro Balbarde, Magallanes, el cano, es una hazaña, una gesta española. Bueno, de hecho es una hazaña plenamente castellana, además entendido por Castilla lo que eran aquel tiempo, que era Asturias, Cantabria, País Vasco, las dos Castillas, Galicia y Andalucía, por supuesto. La gesta se organiza en Sevilla precisamente, con Magallanes que ha renunciado a lo que hoy diríamos su ciudadanía portuguesa. Ahí conoce un personaje peculiar, nigromante, navegante, astrónomo, Ruy Falero de origen portugués también. Y ahí se convence mutuamente de dar la vuelta para hacer la ruta de la especiaría. De ahí van a Burgos, a Medina del Campo, a Valladolid, y ahí consiguen esa cofinanciación que hoy diríamos público-privada, entre Cristóbal López de Aro, que da más o menos el 20% de la financiación de la operación, y Carlos V, que como a través de la corona, financia el resto. Yo creo que, salvo el aterrizaje del hombre en la Luna en el 69, que además también coincide con un 9 en el inicio de la expedición, no creo que haya habido una gesta tan importante como esta, es la que abre el comercio mundial, lo que hoy diríamos la globalización, la que permite el acceso durante casi 300 años en exclusiva a España, al Pacífico, donde importamos además un montón de cosas, desde vocabulario, donde medimos la circunferencia del globo, aunque hay mucha gente por ahí, no, con Magallanes se descubrió la esfericidad de la Tierra, al menos la esfericidad de la Tierra ya la conocíamos prácticamente desde Ptolomeo y anterior, lo que no sabíamos era el tamaño de la circunferencia, que es lo que se descubre y se afirma ahí. Así que es una aventura apasionante, muchas cosas, desde el punto de vista humano es tremenda, es una novela de estos de amores, odios, tradiciones y peculiar, desde el punto de vista antropológico tremendo, porque claro España descubre un montón de islas, de tribus y zonas, es una además expedición, desde el punto de vista español nos vemos sentir muy orgullosos, porque es una operación comercial, no es de conquista, ni de evangelización, ni nada por el estilo, y por lo tanto las órdenes que daba Carlos V era precisamente no enfrentarse, sino llegar a alianzas con los pueblos que se fueran conociendo, con los reyes de la zona, y la aventura es tremenda, claro, cuando pensamos que parten casi 265 hombres y apenas llegan 18, tres años después, al mismo puerto de Sanlúcar de Barrameda, con todas las cosas novelescas que hay por el camino, pues claro, que es una operación de una envergadura impresionante para la época. ¿Siempre te ha gustado la historia? Siempre. Siempre desde chiquitito. Sí, la verdad es que además que siempre me he dedicado, tanto en mi carrera luego académica, como luego mi vida también profesional, yo creo que le dedico gran parte de mi vida al estudio de la historia. Sí, me gusta destacarlo. Petro, no sé si conoces la Real Fábrica de Tapices, has tenido oportunidad de visitarla. Sí, sí, he tenido oportunidad de visitarla. No me la han explicado como me la estaba, va a explicar él la próxima vez que vaya, pero sí he dido varias veces porque es un lujo, es un lujo estar allí, ver cómo se hacen las alfombras, ver cómo se tejen, todo eso es muy bonito. Pues precisamente ese día descubrí el gran amor que tiene Alejandro a la historia y que cada minuto que tiene libre prácticamente lo dedica precisamente a estudiar más historia, a leer más historia y claro, lo hace con esa devoción y con ese cariño, que luego además debe tener una capacidad de esponja, que es muy bonito. Es que yo, los historiadores, me llenan de emoción porque sobre todo por la cabeza tan buena, este cerebro, ahí almacenando, almacenando y esa memoria tan... Yo que soy muy frágil de memoria, de verdad, os admiro muchísimo. La idea de memoria es una cosa que yo creo que va acompañada también con la edad porque a uno le gustaría retener todavía mucho más de lo que retiene. La verdad que el historiador, porque al fin y al cabo yo soy un aficionado, pero el historiador profesional, que es un hombre de archivo, de investigación, etc., yo no soy muy amante de la novela histórica porque me da mucho pavor el novelista histórico, pero cuando veo un historiador de estos que se suben las mangas de la camisa y se meten los archivos como el nuestro, el de la Armada del Viso del Marqués, que es una maravilla y muy desconocido por la gente, o la Casa de Contratación de Sevilla, el archivo de Indias, donde hay que saber paleografía y mucha técnica histórica. Y luego además donde todo es opinable y criticable hoy en día, que yo creo que también es la ventaja de que hemos huido de un mundo que era muy cartesiano y estructurado, y hoy en día ya nos podemos permitir ver algunos episodios de la historia de España con más tranquilidad, con distancia, y sobre todo sin acudir a esa leyenda negra nefasta que ha marcado mucho la historiografía española. Hoy en día estamos redescubriendo episodios de nuestra historia, como los de Magallanes el Cano, o Menéndez de Avilés, o centenarios que tenemos de algunos otros marinos ilustres. Hoy mismo salía una noticia en la prensa de los pecios de los buques hundidos que se van identificando con el Ministerio de Cultura, nada más y nada menos que casi 700, totalmente identificados en las costas de Florida, etc., que es un patrimonio también tremendo. Yo siempre digo, como a los que nos escuchen y nos oigan, que lo más impresionante de la historia de España naval es que, pese a lo que uno cree, conseguimos mantener nuestras rutas de abastecimiento y logísticas permanentemente, nunca los ingleses lo interrumpieron, y la gran efeméride para mí de Magallanes el Cano es que conseguimos que el Pacífico se llamara el lago español. Nadie entró ahí hasta Cook 200 años después, y parece que Cook es el que descubrió el Pacífico y demás, por españoles estábamos ahí ya tranquilamente desde hacía generaciones y transitábamos con nuestro galeón de Acapulco desde Filipinas haciendo con la corriente de Urdaneta, hoy llamada Curosiva, porque hemos sido incapaces de mantener el nombre, y de ahí viajábamos a Veracruz, de Veracruz a Acapulco, Acapulco a La Habana, a La Habana a Cádiz y Sevilla, la verdad que era un fenómeno de globalización tremendo, en textil importantísimo, descubrimos los mantones de Manila, aunque la seda ya era conocida en España, que es otra cosa que me gusta recalcar, porque desde que entran los musulmanes en España, en el siglo VIII ya se introduce el gusano de seda en España, sin embargo, Marco Polo no nos enseñó nada de la seda ni tal, esto era ya puramente español. Bueno, pues con todos estos argumentos vamos a comenzar un programa que siempre tenemos, yo creo que una sanísima costumbre, que es dar la bienvenida a Santiago Alonso, que es autor teatral, poeta y escritor, que recita un bello poema. Vacío Responde el eco del silencio entre pared y pared, nuestra cama espectadora duerme ya rendida en su desierto sin tu oasis, es hora habitual de nuestro beso, golpea su tic-tac la espera y atento a una puerta ya cerrada está mi pensamiento. Por si volvieras, guardo unas cuantas lágrimas dulces, el resto sin la sal de tu humor ya se han secado, por si volvieras, mis reproches he dejado morir en el retrete y han corrido con la misma suerte del desagüe que fugó toda esperanza. Me dejaré morir en el sofá de tus lecturas, tal vez tu olor conduzca hoy todos mis sueños y pueda reencontrarme con tu risa. La vitamina C es conocida por sus múltiples beneficios, es nuestra mejor aliada para combatir los radicales libres y su importancia es determinante en el funcionamiento normal de todas las células de nuestro cuerpo. Vitanano C, de mundo natural, es un suplemento nutricional de alta resistencia, cuyos principios activos, encapsulados en liposomas, garantizan mayor estabilidad, alcance y eficacia. Descubre Vitanano C, solo de mundo natural. Bueno, además de tener una cartera de clientas entre las más glamurosas del panorama nacional e internacional, Petro Valverde es la verdad que un tipo afable, eso que dicen en las cortas distancias, gana muchísimo, por supuesto que sí. Petro, son muchos años toda una carrera dedicada a esto, que es un arte donde los haya, y estábamos comentando, nos conocimos en el programa Caliente y Frío, que dirige Álvaro Luis, ahí yo conocí también a Antonio Gala, el primer día que fui al programa, yo no sabía ya ni cómo hablar porque tenía a Antonio Gala a mi lado, tan cerquita, y yo decía, Dios, que le voy a preguntar, aunque lo llevaba todo preparado, y la verdad que conmigo siempre se mostró estupendo, maravilloso. Elio Berhaier también era otro de los habituales, y bueno, quería que nos hicieras una pequeñita semblanza sobre la importancia de Berhaier. Bueno, para mí ha sido una pena, que se me ha ido al amigo, eso es lo primero, se me ha ido el gran amigo, que aparte de que la admiraba y la adoraba como profesional, luego cuando tuve la suerte de conocerle como persona, era un ser maravilloso, maravilloso. Y bueno, para mí ha sido el maestro, el padre, el amigo, todo. Y además, aparte de que ha sido el más grande que hemos tenido en España. No quiero dejar de hablar, de valorar a budistas como Valenciaga o Pedro Rodríguez, y tal, pero para mí Elio ha sido un... Para mí ha sido... Aparte de que yo le admiraba, yo recuerdo cuando yo vine a Sevilla, bueno, yo vine de Sevilla, intenté incluso trabajar con Elio, porque para mí no sabía cómo llegar a él. Me costó muchos años, pero sí que conocí a alguien que me dijo desayuna todos los días en tal sitio. Y yo iba a verle desayunar. ¿Qué me dices? El día que se lo comenté a él, bueno, se moría de la risa, ¿no? O sea, tú le veías desayunar, pero no interrumpías el desayuno. No, no le interrumpía. Jate que educado, ¿eh? Alejandro... Bueno, solamente me conformaba con ver la parte de ver sus colecciones. Hoy alguno sacaría el móvil y se haría así un selfie, sin pedir autorización. Sin pedir autorización, lleva razón. Pero luego la verdad es que he disfrutado mucho con él, muchas cenas, muchas horas de charla, de muchas charlas, porque era una enciclopedia andante, era una persona maravillosa y, bueno, se nos ha ido el más grande. Espero que algún día se le haga un gran homenaje porque la verdad, la noche del Museo del Traje estábamos muy poquitos, muy poquitos estábamos los grandes amigos y a mí ya te digo que se me ha ido el amigo, más que el maestro, el amigo. Porque han sido muchos años de convivencia con él, venía a mis desfiles, yo iba a los suyos, comíamos juntos, muchas, 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 y muchos consejos que me dio Elio y todo se los admitía como lo que era, como que era el más grande de la moda. Para mí, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que Elio ha puesto la bandera muy alta y el dictado muy alto para los que queramos seguir y para los jóvenes que vienen. Sí, desde luego, que hay que juzgarle por su obra, pero creo que también ayudaba en todo ello su figura, su presencia y su manera de ser. Claro, yo creo que es que te ponías a hablar con él y es que no callaba, no callaba en ningún momento, en ningún momento, y pum, 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 te contaba unas historias, unas historias reales, no una historia inventada, vamos, te contaba unas, porque son vivencias, se ha vestido desde Abadame hasta la reina Sofía, pasando por todas las grandes damas de este país, o sea, que ha sido, su casa era un museo. Petro, y ya finalizamos, pero como sé que hemos compartido, no sé, Alejandro, si tuviste la oportunidad de conocerle personalmente. No, precisamente, además esta semana, estábamos exponiendo en la Real Fábrica de Tapices una reinterpretación de Valenciaga, que terminamos hoy a las dos, donde hemos expuesto 26 modelos que ha diseñado el Instituto Europeo de Diseño, reinterpretando algo a Valenciaga. Así que la verdad que escuchándole también a Petro te das cuenta de la importancia de la moda en España, que impresiona por lo que ha constituido desde los años 60 prácticamente, y lo que ha aportado a Europa y al resto del mundo. Que aquí la verdad es que siempre somos modestos con nuestra gente, pero ya le gustaría a muchos países europeos tener un plantel de modistos como los que ha tenido España. De tanta creatividad y sobre todo que todavía en España lo que quedamos, quedamos poquito, pero quedamos, esta gente que amamos la costura, lo que es la silla, lo que me he enseñado, que es el aprendiz de silla, te gusta saber coser, conocer el tejido, cómo dominarlo, cómo jugar con él, eso es lo que le inculco a mis alumnos, para que a mí, primero el tejido, coge el tejido y el tejido te va a decir lo que quiere hacer y enamórate de esa pieza de tela y a partir de ahí te va a salir algo bueno. Fíjate que nosotros estamos, y perdona que te... con la deconstrucción de tal, bueno, a nosotros nos toca pues esto, restaurar cantidad de vestidos y trajes de museos, pues desde el museo del traje al museo de Valenciaga, etcétera, claro, cuando uno ve las tripas de lo que hay de trajes, es impresionante, ¿no? El estilo desde costura, la de entretera, es decir, cosas que para los que no somos del oficio te das cuenta de la complejidad del diseño, que parece que eso es un carboncillo pasado a patrón y a tela. Es que ir al lápiz es muy fácil, a uno se lo da mejor, a otro peor, pero ir al lápiz es muy fácil, pero irte al maniquí con un trozo de tela y que tu cabeza sea la que esté dirigiendo y haciendo y ver cómo se realiza esa prenda, cómo al final ves la resolución cuando lo ves puesto o bien una modelo y si es en una clienta, yo disfruto mucho más cuando un vestido está puesto en una clienta que en una modelo, ¿no? Inclusivamente tú la modelo haces para enseñar, pero cuando una clienta se va y se va satisfecha y te llama al día siguiente o los dos días de la ceremonia o de lo que sea y te da las gracias que ha sido un placer llevar, que todo el mundo ha hecho estupendo y no sé qué, eso es lo importante y sobre todo el trato con la clienta y yo estoy con la clienta todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, pues vamos a repasar algunas fotos que tienen que ver contigo, con tu obra y te pedimos que vayas comentando, Petro. Así que vamos a ver una primera foto donde empezamos por unas piernas estupendas, desde luego va muy elegante. Eso es un vestido de terciopelo negro con rebroder que va todo incustrado a mano, el abrigo es un abrigo como verás corte imperio, aunque parece que se ve la piel debajo pero lo que lleva debajo es una malla color carne para que no se vea nada. Entonces parece que es su piel pero no es su piel. que elegante, que elegante, El cuello es favorecedor donde los haya el del abrigo, ¿verdad? Es un croquet dorado muy bonito en el tejido y bueno, es una prenda que acompaña mucho y que, aunque no solo el vestido largo es el importante, el corto también, ¿no? Estupendo, bueno, pues vamos a ir a preguntarle, vamos a ver algún modelo porque nos ponemos a charlar con Petro y por aquello que decimos pues que se vea, vamos con otra instantánea para que vaya analizando, aquí vemos mucho color, mucho color ahora. Volvemos a lo mismo, mira, ese es un vestido estampado esculpido sobre la modelo, y va todo rebordado a mano, va todo rebordado a mano, está todo cortado de una pieza, no tiene una sola costura, ¿qué me dices? Sí, no tiene ni una sola costura. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tejido es? Es un satén de seda, es un satén de seda, pero como verás, a la modelo no se le ve absolutamente nada, son todas disinuaciones. Y además de vivir cómoda. Sí, es que es comodísimo, no pesa nada, nada, nada ese vestido. Si vemos la espalda, no sé si habrá de la espalda, pero si viésemos la espalda, veríamos que también es toda la espalda. Es como que el traje está dibujado en la modelo. Sí, bueno, como que hubieras cogido así la tela, Y hubiera caído, lo que pasa es que eso es muy complicado. Claro, es que eso hay que hacerlo sobre el cuerpo de la persona, eso no lo puedes hacer sobre la mesa. Pues vamos con otra foto más, estamos viendo unos modelos desde luego impactantes y ahora llega otro también para pisar fuerte. Eso, volvemos a lo mismo, mirad qué bonito. Con manchas, el animal print, que tan de moda está y que favorece tanto, es un vestido, pues digamos, de boda de verano, jardín, porque para un acompañante, madrina, lo que quieras, pero es un vestido muy, muy, muy de verano. Sí, y el escote que va en V, ¿no? El escote de V, vuelve a lo mismo, ese de vestido, también está toda una pieza. ¿Eso es una pieza también? Es una pieza también, va en el centro, se une en el centro porque ahí lleva una abertura, ahí no se ve la abertura, pero lleva una abertura en el centro. ¿Cuántos metros puede tener de tela este vestido? Ese traje tiene seis metros de tela. Claro, sí, se nota eso, luego es muy agradecido a la hora de caminar. El movimiento, sí. Eso es, eso es. Bueno, pues vamos, creo que tenemos más, así que vamos a ver otra más, Petro, y empezamos, son trajes... Guau. Eso es un traje de sartén de seda, también, color marrón, lleva unos trapeados, en los lados muy complicados, luego ya todo el bordado que estamos viendo, todo el bordado es cristal, todo el hecho a mano. Caray. Petro, parece que está muy de moda y lo hemos visto en pasarelas y en entregas de premios y de cine, dice que ha vuelto el Tull. Sí, de hecho, en los premios, en los Oscars se ha visto también el Tull. El Tull es muy agradable, es muy agradecido, se puede jugar mucho con él, pero yo prefiero este tipo de tejido, porque este tipo de tejido, mira, tú ves como marca la pierna de la modelo, pero no se ve nada, entonces, eso me encanta, que ciña a la mujer, pero que no sea ordinario, sino que sea, que se insinúe. vamos con otra foto más, creo que tenemos otro modelo más para que nos comentes, que está en negro. Negro, volvemos a lo mismo, la parte de arriba está bordado, es un bordado en cristal, y la parte de abajo lleva unos encajes de valenciés que están incustrados, y luego está tejido, cosido a mano y recortado, entonces quitas el tejido y pones el encaje. ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar, por ejemplo, un vestido como este? se puede tener como 200 horas de trabajo, tranquilamente, en cuenta que todo esto que ves aquí, todo eso, está hecho a mano, puntada por puntada. Como las tortas de aceite que compro yo, que dicen hechas a mano, también son de Sevilla, lo que pasa es que otra manera, ¿no? Bueno, otro modelo más de Petro Valverde, vamos a ir disfrutando, a mí los lunares me encantan. Esto es un micado de sea natural, palabras de honor asimétrico, hombro sí, hombro no. Pero que queda encajado perfectamente al escote. No se mueve, no se mueve. Que es lo que estamos viendo en todos los trajes, porque claro, no solamente que sean bonitos, sino que vayas segura y cómoda. A mí me horroriza que las palabras de honor, cuando la gente hace así, me horroriza. A mí hace, es que yo, eso sí que alguna vez que lo he visto, digo, mira, si se tiene que caer, que se caiga. Pero es que es pastísimo, me parece. No se caer, no se caer, no se caer. Eso te lo puedo asegurar. Dice, bueno, una compañera decía los palabras de honor cuando veía alguna, bueno, pues algún artista, alguna periodista, eso que vas ahí, palabra de honor y tal, empezaron a hacerse un movimiento tan feo de su hijo. Sí, sí, sí. Dice, palabra de honor que la he perdido, ¿no? El honor, ¿no? Porque claro, es que al hacer ese... Pero esto también pasa muchas veces porque a lo mejor te prestan el vestido y entonces no te queda bien, no te lo has probado. De hecho, como hemos hablado de los Oscars, recuperando unas imágenes cuando Penélope Cruz dice, Pedro, se le está cayendo el vestido. Se le está cayendo el vestido. Pero además yo creo que a ella se le estaba cayendo, o sea que no era una sensación. Es que además era un vestido de alta costura y es que ese vestido a ella se le caía primero por los nervios y segundo porque no se lo había probado. Está seguro que se lo han llevado en ese momento, se lo ha puesto y no se ha parado en... Bueno, pues ahora vamos a ir con un vídeo para hablar del perfume porque ha dicho Petro que alta costura y tenemos un perfume y un vídeo preparado que queremos compartir con ustedes. ¡Gracias! La verdad que la imagen me ha encantado. Tú sentado ahí... Eso es en la calle Almagro de aquí de Madrid. Bueno, al lado de mi estudio. ¿Dónde lo tienes? Yo tengo en general a Rando, 42, que es en mi esquina Almagro. ¿Y la escuela también está ahí? Sí, sí. Está dentro en mi mismo atelier. Antes lo daba en una escuela de diseño y ahora no. Ya prefiero darlo en mi atelier porque es más personal. Son más personal los cursos. Entonces son menos alumnos pero les dedico más tiempo. Todo un lujo y un privilegio, desde luego. Bueno, pues seguimos avanzando con el programa porque ahora vamos a conocer qué actividades, cómo se está conmemorando y se va a conmemorar ese quinto centenario de Magallanes-Elcano. ¿Quieren disfrutar de una comida o una cena en un buen restaurante asturiano en Madrid? En Déjate de Historia recomendamos restaurante Ferreiro, famoso por sus exquisitos pucheros y platos de cuchara pero también por tener los mejores arroces, carnes, pescados y contar con una gran variedad de sugerencias según los productos de temporada. Además, tienen parrilla de carbón, una carta apta para celíacos y servicio de aparca coches. El restaurante Ferreiro está en Madrid en la calle Aviador Zorita número 32 y hay un teléfono de reservas que es el 91 553 93 42. 91 553 93 42. La vitamina C es conocida por sus múltiples beneficios. Es nuestra mejor aliada para combatir los radicales libres y su importancia es determinante en el funcionamiento normal de todas las células de nuestro cuerpo. Vita Nano C de Mundo Natural es un suplemento nutricional de alta resistencia cuyos principios activos encapsulados en liposomas garantizan mayor estabilidad, alcance y eficacia. Descubre Vita Nano C solo de Mundo Natural. Ahora vamos a charlar con un señor con el que desde luego se aprende muchísimo y he aprendido a enfocar de otra manera ese quinto centenario de Magallanes Elcano porque he apuntado que ha dicho al principio el programa operación comercial. Nunca lo había escuchado hasta este momento. Es una gesta única bueno Alejandro hoy nos acompaña a Klecker en calidad de colaborador del Instituto de Historia y de Cultura Naval. Muchos años tres años por lo menos preparando este quinto centenario y hay multitud de actividades previstas. Hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros también al tenor Israel Lozano a propósito de una ópera y bueno si fue una aventura maravillosa creo que debe serlo igualmente la conmemoración. Sí, desgraciadamente de todas las semanas hemos llegado un poco tarde como siempre esto tenía que haberse previsto hace ya algunos años pero bueno ahora lo que hay es una comisión mixta del Ministerio de Cultura el Ministerio de Defensa que tiene su comité científico y que están haciendo una serie de actuaciones y luego hay dos actividades más por nuestra parte en la Armada que es la Fundación Museo Naval y la Asociación de Amigos del Museo Naval que lo que estamos haciendo es pues a cualquier entidad que nos lo solicita impartiendo un curso de cinco o seis ponencias en un montón de universidades lo hemos hecho ya en la Río Juan Carlos en el Casino de Madrid empezamos en el Círculo de Bellas Artes después del verano Universidad Popular de Barajas Ayuntamiento de Riaza Extremadura la verdad que la gente aunque ha llegado tarde está tomando conciencia de la importancia de la expedición que como insistíamos es comercial pensamos que ellos van buscando el clavo la nuez moscada etcétera y en el clavo valía cinco veces su peso en oro por lo tanto la especie de hecho cuando llega después de esa trágica expedición después de 18 bueno tres años los 18 hombres de la parte que llega Treayan de clavo consiguen pagar todo el coste de la expedición devolverle a la corona el prestado y devolverle a Cristóbal López de Aro la cantidad esto nos hace con sentido y humor ver un poco estos procesos de globalización siempre vemos la leyenda de España robando el oro del indio bueno aquí pasa al revés aquí los que se tronchan de risa son los indígenas a los que les regalamos cristales avalorios etcétera por un trocito de un clavo de una planta que nos regalaban prácticamente así que ellos se sentían que eran los que nos engañaban a nosotros con este intercambio vegetal por una serie de objetos que no habían visto en su vida yo creo que la gesta tiene una serie de hitos importantes primero la relación con la corona de Portugal con el tratado de Tordesillas pero claro hacemos un tratado donde dividimos el planeta sobre una carta en plano cuando esto hay que hacerlo en una esfera y no sabemos muy bien cómo tomar la distancia va a ocasionar que durante años después de la expedición pues hay unas fuertes discusiones con Portugal respecto a quien corresponde luego se da la parte de la personalidad de Magallanes que es un individuo dotado de unas características que hoy diríamos de liderazgo fundamentales yo cada vez que leo más sobre él más me admira el coraje lo intrépido que fue haciendo este tipo de operación pensamos que apenas se conocía nada de América y este va recorriendo todo el continente hasta el sur hasta que consigue encontrar el paso entre el océano Atlántico y lo que llamamos el Pacífico la personalidad del cano también para los que conocemos bien los caracteres españoles muy vasco el nombre de estos es fiel segundo de segundo de a bordo apenas destaca durante la durante la operación durante los tres años pero le toca hacer el relevo cuando Magallanes muere y hay dos sucesiones muy nefastas y accidentadas él es el que reconduce la operación en una navegación tremenda desde prácticamente desde Borneo Tenate etc esquivando los territorios portugueses porque los portugueses tenían como orden de su rey el interceptar esa expedición como fuera y el pobre pues está casi varios meses navegando dando la vuelta por el cabo de Hornos etc ¿qué otras cosas nos aporta la expedición? como decían un gran conocimiento de la naturaleza pues claro no se conoce se empiezan a descubrir cientos y miles de pájaros de animales de otro tipo de costumbre el vocabulario lo ampliamos por ejemplo con dos palabras ahora que hamaca y canoa por ejemplo hamaca y canoa si son de origen descubrimos lo que eran las islas de San Lázaro que luego fue Filipinas Guam Iguoyima o sea todas las grandes islas que las conocemos por la segunda guerra mundial y que fueron territorio español las marianas las carolinas la isla de los ladrones donde los pobres después de tres meses de navegación por el pacífico y casi muriéndose de hambre llegan a una isla y esto lo que hacen es robarles absolutamente todo desde el esquife y todo lo que encontraban a su paso y se llama Isla de los Ladrones no voy a decir el nombre actual para no identificar a los habitantes actuales con sus antecesores con el latrocinio pero bueno es una expedición importante hay una mezcla además racial esto la expedición embarca patagones que han descubierto en la Patagonia uno de ellos llegará a España después de tres años a la corte de Valladolid Filipinos etc es decir que es una expedición que hoy diríamos pues puramente comercial para intercambiar y tal y ningún deseo de la corona ni imponer ni nada por el estilo todo lo contrario Carlos V con esa gran generosidad lo que hacía era que formaban parte de alianzas estratégicas con España y luego bueno pues aprendimos un montón de cosas descubrimos el escorbuto y el tratamiento del escorbuto con la vitamina C el tipo de alimentación que se hacía pues que se tiene que cambiar imaginemos lo que es para los españoles de la península que íbamos con nuestras gallinas nuestras vacas etc y nuestros pescados conocidos de Andalucía a cambiar absolutamente el ámbito de alimentación y luego pues por otra parte las especias tan importante en un mundo donde no hay conservantes y el único conservante natural que existía para la carne pescados y demás eran pues el clavo la nuez moscada etc impresiona también de la expedición la exactitud de las órdenes de Carlos V de que es lo que tienen que hacer hasta el tipo de nuez moscada que tienen y el clavo que vaya sin la ramita para que luego no en el peso no pese la ramita que no se utilice sino solamente lo que es el fruto del clavo hasta ese nivel llega de detalle y luego la operación pues es una operación pues muy truculenta en la que hay una serie de errores de diseño en la expedición la primera como siempre un mando bicéfalo la corona que no se fía mucho de Magallanes nombra Juan de Cartagena veedor de la flota y ya empezamos con quién manda quién y quién es el que tiene instrucciones Magallanes temerosos se supone que de los portugueses le cortaran la salida después de las Islas Canarias pues no informa al resto de capitanes de la derrota que va a tomar en contra de las órdenes de Carlos V esto llevará a lugar a un motín condenará 45 de los expedicionarios a muerte luego se te cae arrepentir porque si no se queda sin gente que pueda tripularlo Alejandro cuántos si se sabe cuántos inicialmente formaban parte de la expedición la lista está exhaustiva y está en el archivo son 260 239 de la tripulación son 265 realmente porque en todos los barcos españoles a lo largo de nuestra etapa de ultramar siempre había aventureros sobrantes veteranos que se metían ahí en el último momento así que son 265 ¿y cuántos finalizaron? 18 aunque 54 se quedaron en lo que es en Filipinas bueno en Tenate en el territorio porque es una de las naves ya está absolutamente inutilizada y solo se podía seguir el viaje con la nave Victoria que es la que llega a la península los otros se quedan allí son apresados por los portugueses por Brito y tienen también otra etapa muy bonita porque estos llegan después de que ya el cano llegase a España y también tienen su visión de la expedición ahí montamos factorías también para pescado etc descubrimos otras formas por ejemplo las velas y otros tejidos importantes por ejemplo descubrimos el tejido de piña o el tejido de palma que nosotros no lo utilizábamos y hoy en día pues vemos que es el traje de lujo filipino es esta camisola de piña que ya se utilizaba las velas eran por lo tanto de palma de piña y no de algodón como nosotros que bueno pues bueno sirva hoy como introducción para hacer pues una serie o una serie de programas en los que podamos desgranar todo esto que te parece un cuento maravilloso pero no es ningún cuento fue una realidad y además como bien has dicho dice investigado tasado comprobado luego el recordarlo ese quinto centenario magallanes elcano y esos 18 que llegaron debían ser todos desde luego unos supervivientes supervivientes natos así es Alejandro Klecker gracias por acompañarnos Petro Valverde ¿cómo lo has pasado? ¿bien? muy bien ¿volverás? siempre si vuelvo yo siempre vuelvo si sabes que te queremos mucho sabes que yo también y bueno que el señor Klecker te enseñe esa real ha sido un placer compartir de verdad lo mismo si aprendemos algo de ti también con los alumnos que tenemos del máster me encanta la gente mira yo que por motivos de lo que me decíamos al principio fui a la escuela muy poco muy poquito muy poquito a los 14 años me tuve que poner a trabajar entonces yo cuando alguien como tú me pueda saber que pueda hablar con él y que le puede contar para mí es un lujo si pero nosotros lo que admiramos es la creatividad y la innovación que es lo más importante estoy deseando que puedas venir a la fábrica y a mi gente y al personal más joven sobre todo explicarles esas técnicas de producción de diseño de innovación pues fíjate que una de las cosas que más me preocupa a mí ahora es que prácticamente estamos perdiendo toda la producción de textil en España y es dificilísimo encontrar buenos textiles en España de hecho por ejemplo pues seda rasos tafetanes es complicado y ese amor a los tejidos hemos dejado que Italia se lo lleve todo ha sido mucho más listo que nosotros bueno pues seguiremos otro día y con todos ustedes también y si nos permiten una última recomendación y es que sean ustedes muy pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo atreverse a soñar aprender a creer sonreír intentarlo y perder atreverse a reír aprender a llorar sonreír al partir sonreír al llegar atreverse a saltar a pesar de caer sonreír y correr sin mirar para atrás quien no teme perder solo ni puede ganar aprender a decir atreverse a caer